Ya viene la recompensa, ya no me haría llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Dios te bendiga Pensacola, con ustedes tu hermano y pastor Freddy Malpica, con la Iglesia Primera Asamblea de Dios. Pensacola, Aleluya, estamos ubicados en el 4301, 4301 de Bayou Boulevard, en la esquina de Bayou Boulevard y la avenida 12 en Pensacola, Florida, 32503, Aleluya. Pues en esta mañana vamos a hacer un estudio rapidito, porque como ustedes saben, los que están siguiendo el ministerio, el canal, hace unas semanas atrás empezamos a hablar de las diferentes ideas que el ser humano tiene, que el ser humano tiene en eso de llegar al cielo, o en eso de poder, pues, sus ideas del ser humano para llegar a ese sitio más allá de lo que estamos experimentando hoy en día. O sea, más allá de esta vida, más allá de este mundo, ¿verdad? Porque en el video anterior que este, estamos hablando de por qué debemos adorar a Dios. Sí, estamos hablando cómo el ser humano instintivamente sabe que hay algo más allá de lo que estamos experimentando. Hay algo más allá de esta vida que estamos viviendo. Hay algo más allá que tiene que ser una realidad en eso de lo que pasa después de esta vida cuando partimos de esta tierra. Entonces, y hablamos de, pues, muchas falsedades y cosas así, y hablamos de, bueno, de todas esas cosas. Tienen que ver el video, pero al fin del día es que adentro de nosotros, nosotros sabemos que hay algo más allá. Y entonces, estábamos hablando de, en unos cuantos videos anteriores, empezamos a hablar de diferentes religiones y de diferentes ideas que el ser humano se ha creado fuera del camino de Dios para tratar de llenar eso, ese instinto, esa necesidad para, que está dentro de nosotros, ¿verdad? Esa necesidad de adorar, esa necesidad de llenar algo adentro de nosotros que a veces no podemos explicar de dónde viene esa necesidad. Pero nosotros, el cristiano, entiende que es Dios, es Dios que nos creyó a nosotros para adorarlo a Él. Nos creyó a nosotros para la adoración. Y entonces, cuando, pues, cuando negamos o estamos en rebelión contra Dios, pues, entonces tratamos de llenar eso con otras cosas. Pero, desafortunadamente, hay sistemas de religiones que, pues, desafortunadamente tienen unas doctrinas en error, que son errores, no son correctas de acuerdo a la Biblia. Y, desafortunadamente, estoy hablando de unas cuantas religiones que claman ser cristianas. Sistemas de religión que dicen que son cristianos, que creen en Cristo, que creen en la palabra, que, 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 que si uno no estudia la religión, a lo mejor no cae en cuenta de las falsedades que se están enseñando adentro de esos sistemas religiosos que claman ser cristianos. Y, 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 y lo que voy a hablar hoy, yo sé que mucha gente a lo mejor no le va a gustar y, 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 y a lo mejor se ofendan, pero esto no es para, para ofender a nadie. Nada más estamos hablando de la verdad. Estamos haciendo este estudio porque yo quiero que ustedes tomen en cuenta que hay sistemas que están en error. Y nunca vamos a poder ver esas cosas si no enfrentamos las evidencias, si no, eh, honestamente buscamos la verdad. ¿Verdad? Porque la palabra dice que Dios está buscando a los que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Y para hacer eso siempre tenemos que saber el por qué creemos lo que creemos. Tenemos que entender el por qué la iglesia enseña X, X, A, B, C, lo que sea. Parte de ser discípulo de Dios es que tú eres un estudiante de la palabra, que tú escudriñas la palabra. Y me perdonan si digo una palabra ahí más o menos incorrecta. Ya ustedes saben que el español es mi segundo idioma y, pues, no puedo manejarlo 100%, pero hago lo que puedo porque no hay excusa. ¿Verdad? Tenemos que hablar de estas cosas y tenemos que hablar del evangelio porque es nuestro deber. Pero un discípulo de Dios escudriña la palabra. Tú no puedes estar creyéndole todo lo que dice la gente. Tú tienes que oír y confirmar y verificar con la palabra lo que se ha dicho. Incluso hasta en tu iglesia. Porque cuando viene una visita o cuando viene un evangelista o cuando viene alguien fuera de la iglesia a traer una palabra, tú tienes que escudriñar lo que ellos han dicho con la palabra tú mismo. Y hasta con tus propios pastores tú debes estar escudriñando para asegurar que los líderes de la iglesia no se están yendo para otro camino que no deben. Desafortunadamente hay muchas iglesias que se están desviando de la sana doctrina. Y se están yendo en caminos raros y actividades raras cambiando la tradición de la palabra. Y la verdad que se encuentra solo en la palabra. Me disculpan es que tenemos un hermano en la iglesia. Y perdón, tenemos un hermano de la iglesia en el hospital. Y pues me están manteniendo al día con todo lo que está pasando. Se me disculpan si miro a mi reloj. Es que estoy, pues que estos mensajes son importantes. Y pues ya tú sabes, nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, tenemos que estar al pendiente de nuestra congregación. Y entonces pues estamos ahí haciendo un esfuerzo junto de la iglesia para mantenerlos ahí al día con nuestros hermanos. Y que está en el hospital, por favor, por él. Para esa familia, amén. No digo nombre porque iba a ser danos de tu permiso para decirlo. Pero ven y voy a tener un hermano de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. En el hospital y estamos orando para todos los años. Bueno, me disculpan. Es que quiero faltarle respeto a nadie. Pero es que es importante y pues se tiene que hacer el balance. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, pues vamos a hablar de después. Tenemos que escrudiñar las cosas, verdad? Para asegurar que lo que se está enseñando está de acuerdo con la palabra de Dios. Que es que la palabra de Dios es lo primario, lo principal. Sin la palabra de Dios no podemos. Si la palabra de Dios no respalda algo, no sirve. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aleluya. Santo Jesús. Bueno, diciendo todo eso, no quiero que nadie se me ofenda. Si hay alguien que está viendo este video que pertenece a la religión que vamos a hablar, al sistema religioso que vamos a hablar, que cree en estas cosas, esto no es para ofenderte, pero es para abrirte los ojos y bueno, estudia usted mismo para que me escrudiñe, escrudiñe a la palabra y escrudiñe a lo que yo estoy diciendo y verifica usted mismo si yo estoy correcto o no correcto. Amén. Aleluya, porque eso es un discípulo de Dios. Vamos a hablar razones por las que los apócrifos no pertenecen en la Biblia. Para esos que no saben o no están familiar con, familiarizado con esa palabra apócrifos, pues básicamente tenemos el canón. El canón es el estándar de las escrituras. Es la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ok? A esos libros estándar. Pero hay unos libros, específicamente hay siete libros que son, que básicamente la iglesia católica es la única que ha declarado que estos siete libros son parte de la Biblia y que son inspirados, que son palabras inspiradas por Dios y que se pueden usar para enseñar doctrinas y pues que son palabras para nosotros usar, igual como usamos la palabra. La iglesia católica, que yo sepa, es la única que ha incluido estos libros apócrifos en la Biblia. Por eso es que la Biblia católica es un poquito más grande que la Biblia protestante, porque es fuera del estándar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia entre la Biblia protestante? Tú sabes, y cuando yo digo protestante quiere decir todas las iglesias, pues la Bautista, Pentecostal, tú sabes, sigue por ahí. Nosotros usamos la Biblia estándar, el canón, lo que es verificado. La iglesia católica, que yo sepa, es la única que usa los libros apócrifos. Y apócrifos quiere decir que son fuera del estándar, o sea, que no cualifican como un canón, como escritura inspirada por Dios. Y hay razones por qué, y por eso es que vamos a hablar de eso. Las razones por qué esos libros van debajo de esa palabra apócrifos. Esa palabra quiere decir que no es estándar. Hasta el título de esos libros lo dice. Entonces, pero, anyway, ahí hay un desacuerdo entre los católicos y los protestantes. Entonces, pues, es en referencia de esos siete libros que son añadidos al Antiguo Testamento. Esos siete libros son Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría de Salamón, Barú, Tobías, Edith, Y adiciones al libro de Daniel y Esther. Si no reconocen muchos de estos nombres que yo estoy diciendo, Es porque, como te digo, Estos siete libros no son parte de la Biblia que tú y yo, Que estamos debajo de la rama protestante, Eso no es parte de la Biblia estándar de nosotros. Esos libros se encuentran en la Biblia católica. Entonces, pues, ¿Qué pasa? Pues, hay muchas razones por qué nosotros no tenemos esos libros o no referimos a esos libros como escritura. Bueno, vamos a empezar. Rechazo de Jesús y los apóstoles. Rechazo de Jesús y los apóstoles a esto. Entonces, vamos a empezar aquí. No hay citas claras y definitivas en el Nuevo Testamento de los apócrifos, de Jesús o los apóstoles. ¿Ok? No hay ninguna citas claras ni definitivas en el Nuevo Testamento donde Jesús hace referencia a los apócrifos y tampoco los apóstoles. Pero hay referencias a otras cosas, ¿Verdad? Por ejemplo, Hay ejemplos de citas a los libros, y me perdonan con esta palabra, Pseudoepígrafos, que quiere decir literalmente escritos falsos, y también hay citas hablando también de fuentes paganas. Hay citas, ¿Verdad? Pero cuando la palabra cita a estas fuentes, no los declara o no hace referencia como si estos son declaraciones autorizadas por Jesús. O, tú sabes, no son cosas autorizadas como escritura inspirada por Dios o escritura sagrada. Vamos a dar, te voy a dar un ejemplo, porque yo sé que mi español no es lo mejor y no quiero que nadie se confunda, Pero te voy a dar ejemplos. En Judas, ¿Ok? Judas 14. Acuérdense que Judas es nada más un capítulo. So, cuando se dice Judas 14, estamos hablando del verso 14 en el único capítulo que se encuentra en Judas. ¿Ok? Aleluya. So, Judas verso 14 dice, de estos también profetizó Inoc, séptimo desde Adán, diciendo. Él está haciendo referencia al libro que no es parte de la Biblia, pero hay un libro que se llama Inoc. Y en ese libro se hace referencia a lo que Judas está hablando en estos versos, empezando en el 14 y 15. Entonces, leenlo ustedes para que vean, pero está haciendo referencia a Inoc. Pero, Judas no dice, antes de hablar de esa referencia en el libro de Inoc, Judas no dice, así dice el Señor. Él no usa esa frase. Él no usa la frase, como está escrito. Él no usa la frase, las escrituras dicen. Ve, que esto es nada más una cita, una referencia a una escritura o a unos libros. Porque acuérdense que en la palabra hacen referencia a muchos libros. El libro de la guerra, el libro de diferentes cosas. Pero no quiere decir que esos libros son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Nada más son otros libros que existen, ¿me entiendes? Y entonces hacen referencia, ¿por qué? Porque acuérdense que la palabra se escribió para hablarle a cierta gente en cierto tiempo. Que hasta el sol de hoy aplica para nosotros, pero no directamente. Hay ciertas cosas que fueron escritas para esa gente en ese día. Y hacen referencias a ciertas cosas, porque eso es lo que ellos van a entender. Te doy un ejemplo de esto. El segundo ejemplo, Pablo. Si miramos en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, empezando en el verso 22. Pablo está hablándoles a los areopagos. Y dice así, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areopago, dijo, perdón, areopago es un centro donde había muchos dioses y muchas cosas. Era un sitio donde él estaba predicándole a la gente. Y él le dice, y él le dice, dijo, varones atenenses, atenienses, perdón, varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso. O sea, le dice a ellos que él puede observar a través de lo que él ve en su comunidad y en su centro religioso. Él dice, él dice que él puede, que dice en todo observo que sois, o sea, ustedes, que ustedes son muy religioso. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces hay una cita a cosas paganas, pero esa cita está ahí, no diciendo que eso es palabra de Dios. No, eso no es una prescripción, es una descripción. Aleluya, es una descripción de lo que Pablo estaba viendo y lo que él usó para poder introducirle el Dios Todopoderoso a esta gente que eran idólatras, que tenían muchos dioses, que ellos adoraban un montón de ídolos. Tantos ídolos tenían que hasta tenían una estatua para el Dios no conocido, porque tanto miedo tenían ellos de faltar de adorar a un Dios como habían varios que ponieron una estatua ahí al Dios no conocido. Y entonces pues Pablo usa eso como una entrada para predicar del Dios Todopoderoso, sin ofenderlos, pero entrando ahí y clamando de este es el que yo estoy hablando, porque ellos no conocen al Dios Todopoderoso. Él vino a anunciar. Entonces pues en esta parte de la Biblia, aunque hay una cita a una fuente pagana o hay una cita a un libro, básicamente de una escritura falsa, pero esa gente en ese día tenían conocimiento de esas cosas. Y así es como el escritor y el autor a través del Espíritu Santo usaba estas cosas para entrar con la verdad. Capturando la atención de ellos para decirle una verdad a través de lo que ellos pudieran entender. Santo Jesús, aleluya. Entonces no es una prescripción porque estas fuentes son falsas, pero es una descripción de lo que Dios usó para poder llegar con una verdad a la vida de esta gente. ¿Me entiende? Entonces aunque la palabra haga citas a ciertas cosas y hasta tiene cita a eso, sin embargo no tiene una cita directa para los libros apócritos. Y más todavía nunca tiene una cita así tan directa y tan clara. El hombre puede hacer alusiones al apócrifos y tratar de defender su posición como está haciendo la iglesia católica con estas cosas, pero no hay nada directo, claro y definitivo. Y ahí es donde tenemos el problema, mi gente. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces pues, déjame darte un ejemplo. En contraste con el Nuevo Testamento donde sí cita el Antiguo Testamento. En contraste los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento numerosas veces y usan frases como la que estaba diciendo, así dice el Señor o como está escrito o dicen las escrituras, ve indicando su aprobación de estos libros como inspirados por Dios. Y hasta sin esas frases específicas tú puedes ver a dónde están diciendo las cosas porque Jesús en Mateo capítulo 5. Mira, vamos a ir ahí rápido porque ese capítulo sí está, aleluya, está tremendo porque Jesús está haciendo el sermón del monte. San Mateo capítulo 5, él empieza verso 1. Entonces, viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí empieza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que dice en Isaías 61, verso 2. Después dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así en Salmos 37, 11. Dice aquí en verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Eso viene de Isaías 55, verso 1 y 2. Santo Jesús, aleluya. Verso 8, bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Esto está en Salmos 24, 4. Santo Jesús, aleluya. Siguiendo por ahí, verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Crónica 36, verso 16. Ay, santo Jesús. Esto sigue, esto sigue, mi gente. Aleluya. Aquí hay referencia sobre referencia sobre referencias a los libros del Antiguo Testamento. Y estamos en el libro de Mateo que es Nuevo Testamento. Pero Jesús está haciendo referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos obviamente no tienen un Nuevo Testamento. No ha sido escrito todavía. Se está formando ahora a través de la documentación de las palabras de Jesús. Aleluya. Pero ellos sí sabían y tenían los scrolls, los rollos del Antiguo Testamento. Entonces cuando él hablaba estas cosas, es el que sabía. Por eso él está hablando a los discípulos. Pero las otras gente se reunieron también para huir. Y todos ellos que eran judíos tenían este conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces cuando él decía todas estas cosas y le daba a ellos referencia, el Antiguo Testamento, a las escrituras que ellos sí tenían conocimiento. Entonces así él usaba el Antiguo Testamento, lo reconocía, lo confirmaba como palabra de Dios. Y lo usaba para enseñarle a ellos lo que viene y el propósito de su venida. Santo Jesús, aleluya. Tú sigues por ahí en el verso 31, dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer. Dele carta de divorcio de Eteronomio 24, de 1 al 4. Y es que te digo, estas cosas tienen referencia en el Antiguo Testamento como loco. Y tú sigues por ahí todos los versos en referencia a Levítico 19, 12, a Números 30, versículo 2, Deuteronomio 23, 21, Isaías 66, 1, Salmos 48, 2. Sigue por ahí Éxodos 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21. Ay, 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 y sigue, sigue, eso sigue, está lleno. Mateo 5 está lleno de referencias al Antiguo Testamento de la boca de Jesús. Eso es confirmación de esas escrituras como escrituras inspiradas por Dios. Son declaraciones claras, definitivas. Pero eso no se encuentra para los libros apócrifos. Mira, Lucas 24, 27, dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ve, que en el verso dice, de todas que declaraba en todas las escrituras, o sea, las escrituras inspiradas por Dios, no los apócrifos, pero el canón. Me están siguiendo, yo espero que sí. Aleluya, bueno, vamos a seguir. Jesús implícitamente rechazó los apócrifos como escritura al referirse a todo el canón judío aceptado de las escrituras. Cuando él dice de la sangre de Abel, ¿ok? Abel, o sea, el que fue martir, el primer martir, Abel, que fue matado, ¿por qué? Por Caín, Génesis 4, 8. A la sangre de Zacarías, que fue el último martir en el Antiguo Testamento, que se encuentra en 2 de Crónicas 24, 20. Dice que fue muerto entre el altar y la casa de Dios. Sí os digo que se imputará a esta generación. Así le dice Jesús a los judíos. Que la sangre de esos profetas que estaban hablando la verdad, que vivían la vida cristiana. O sea, segurito que tú vas a decir, bueno, Abel, ¿a quién le predicaba? No es eso, es que Abel vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y él murió por culpa de ser obediente a Dios porque le entró celos a Caín porque Abel estaba en obediencia y Caín no. Caín estaba en rebelión y ahí cayó el celo y entró el pecado. Nació la malicia de querer matar a alguien a través de sus celos. Por eso es que Abel fue un martir para Dios. Santo Aleluya. Miren Lucas 11, 51 y Mateo 23, 35, que te va a hablar de todo esto aquí. Pero por eso es que Jesús implícitamente rechazó los apócrifos. ¿Por qué? Porque él hizo referencia a qué? A Abel, a Zacarías. ¿Y por qué es que eso contiene todo el Antiguo Testamento si Zacarías está en Segunda de Crónica? Bueno, déjame explicártelo. Abel, en el Canón Abreo, el primer libro fue Génesis y el último libro fue Crónicas. Por eso. ¡Aleluya! El Canón en Hebreo estaba organizado en una manera diferente que lo que tenemos en la Biblia de nosotros hoy en día, pero son los mismos libros. La razón por qué la organización era un poquito diferente era porque en los libros en el Antiguo Testamento Hebreo ellos unen muchos de los libros que nosotros tenemos como individuos. O sea, por ejemplo, todos los doce profetas menores desde Oseas hasta Malaquías estaban contenidos en un libro. Entonces, como todos esos profetas estaban en un libro, pues disminuye el número total de libros, aunque es el mismo, es la misma escritura. Lo único es que para nosotros tenemos esos profetas como libros individuales, entonces el número de libros en total del Antiguo Testamento para nosotros es 39, pero para ellos era menos, eran 24. Por eso es que hay una diferencia en el número de libros, pero no hay diferencia en la escritura en total, porque es la misma escritura. Lo único es que había un, 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 este, pues, una, unieron, unieron los, los profetas menores en un libro en vez de tenerlos como libros separados. Pero ahí es cuando Jesús le está dando aprobación a esos libros en específico, específicamente le está dando aprobación a esos libros, no le está dando aprobación a los libros apócrifos, no existen adentro de esas secciones entre, entre Abel y Zacarías, no existen. ¿Me entiende mi gente? Ay, Santo Jesús, ay, 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 como me quisiera, como yo quisiera hablar el español con más fluidez, pero aquí estamos. Entonces, rechazo de la comunidad judía, entonces los oráculos de Dios fueron dados a los judíos, miren Romanos 3, 2, y rechazaron los apócrifos del Antiguo Testamento como parte de esta revelación inspirada. Curiosamente, Jesús tuvo muchas disputas con los judíos, pero nunca discutió con ellos sobre el alcance de la revelación inspirada de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos y nosotros tenemos el mismo Antiguo Testamento, eso no era el problema. Entonces, vamos a mirar a los rollos del mal muerto. Los rollos del mal muerto contienen copias de varios libros apócrifos, contienen muchas más copias de libros pseudoepígrafos como Primera de Inó, que incluso la Iglesia Católica Romana admite claramente que no son inspirados. sin embargo, lo que es importante señalar aquí es que posear copias de un libro no implica creer en la inspiración de ese libro. ¿Me entienden? Entonces, o sea, la gente dice, es que tenemos los rollos del mal muerto y eso es confirmación de la palabra porque ahí tenemos algo de mucho, mucho, mucho atrás en la antigüedad que confirma la palabra que tenemos. Ok, está bien, pero la comunidad que puso estos rollos y los guardó y trató de preservarlos también tenían pues muchas cosas ahí en esos rollos no eran nada más la palabra, eran como tú ves, eran copias de apócrifos, eran copias de las falsas escrituras, habían copias de otras cosas. Mira, que también contenía un montón de reglas de la comunidad Esenia y es porque fue la comunidad que trató de preservar estos documentos. Ahí adentro de los rollos del mal muerto también habían documentos históricos, calendarios de festivales y otros documentos sin inspiración que la comunidad encontró útiles. O sea, que solo porque esas cosas estaban preservadas no quieren decir que todos esos calendarios y todos esos documentos eran inspirados por Dios. es solo que gracias a Dios que Dios lo motivó a ellos preservar esos documentos que para ellos eran bien importantes preservarlos y por eso que tenemos la evidencia que la palabra que tenemos ahora es la misma palabra que fue escrita en ese tiempo. O sea, que esta evidencia es más evidencia para confirmar que la palabra que tenemos en nuestras manos hoy es la misma palabra que se predicó en los tiempos de Jesús y más y más allá en la antigüedad es una confirmación de eso no es necesariamente una confirmación que todas esas cosas fueron palabra inspirada por eso que adentro de la misma palabra de Dios hay confirmación de los de las otras escrituras que se encuentran en la Biblia pero no hay confirmación de los apócrifos esa es la cosa entonces muchos judíos antiguos rechazaron los apócrifos como escritura Filo nunca citó los apócrifos como escritura Josefo rechazó explícita explícitamente los apócrifos de hecho la comunidad judía reconoció que los dones proféticos habían cesado en Israel antes de que se escribieran los apócrifos entonces que entre la comunidad judía hasta ellos mismos la creencia de ellos era que 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 los dones proféticos se habían acabado después de crónicas que es el último libro de ellos verdad entonces que entonces pues en el tiempo que se escribió que se escribió los apócrifos la comunidad judía entendiendo que no había no había más este los dones proféticos pues ellos rechazaron esos libros escritos esos apócrifos los rechazaron porque no vinieron inspirados por Dios y hay otras otras evidencias por qué esos libros fueron rechazados por qué porque hay enseñanzas falsas en esos libros o sea que se escribieron en el tiempo donde no había este 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 pues los dones proféticos acuérdate que hay un silencio grande entre malaquía en la biblia de nosotros que es el último libro para nosotros malaquía que fue el último de escribir verdad hay un silencio grande de casi 400 años si me acuerdo bien de memoria de 400 años entre malaquía y el primer libro del nuevo testamento entonces entonces los apócrifos fueron escritos en ese tiempo de silencio donde Dios no había inspirado a ningún profeta a hablar por eso es que los judíos no aceptan en los apócrifos pero la iglesia católica sí y eso es un problema y hasta dentro de la iglesia católica hay razones o perdón hasta dentro de la iglesia católica tú puedes ver que este este reconocimiento o la aceptación de los apócrifos no viene de la iglesia católica antigua eso viene de recién te lo voy a enseñar ahorita pero primero quiero decirte algunas de las enseñanzas falsas que se encuentran en los apócrifos por ejemplo el mandato de usar magia santo Jesús el que lee la biblia sabe que usar magia es de los santeros de los paganos y todo ese eso no viene de Dios la magia y la brujería no tienen nada que ver con Dios sin embargo en Tobías capítulo 6 versos 5 y 7 da el mandato ni es una sugerencia no es un mandato para usar magia también otro dice perdón de los pecados mediante la limosna en que cabeza cabe mi gente que nosotros sabemos que sólo la sangre de Dios que nos limpia de nuestros pecados que es por medio de la gracia de Dios por fe en él que somos salvos que somos limpios pero aquí dice aquí enseña en Tobías capítulo 4 verso 11 y capítulo 12 verso 9 enseña que uno puede recibir perdón por tus pecados mediante la limosna eso no es de acuerdo con lo que dice el resto de la Biblia antiguo y nuevo testamento ve estos son enseñanzas falsas que van contra la inspiración de la palabra de Dios también dice la ofrenda de dinero por los pecados de los muertos ya cuando uno muere se acabó el pan de piquito mi gente no hay otro chance por eso es que la enseñanza del purgatorio también es errónea porque si hubiera un purgatorio un purgatorio perdón ya ustedes saben que yo a veces digo las cosas mal me perdonan que el español no tengo esa fluidez ¿verdad? pero anyways el purgatorio es una enseñanza también errónea vamos a hablar a lo mejor le hacemos un video solo en eso en esa enseñanza para hablarla pero anyways en segunda de Macabeos capítulo 12 versos 43 y 45 la iglesia católica usa esos versos como justicia como manera de justificar la doctrina del purgatorio pero en realidad si tú lees esos versos en ese capítulo no está hablando y no está indicando de ningún sitio donde la persona va a ser purificada por sus pecados si eso fuera si eso fuera verdad entonces la sangre de Jesús no sirve si eso fuera verdad la sangre de Jesús no sirve y nosotros sabemos que es la sangre de Jesús que nos limpia es la única sangre porque él fue el sacrificio más alto para poder cubrir el pecado de toda la gente del mundo por todas las naciones hasta que él regrese a buscar su iglesia entonces si esa doctrina de poder dar este dinero o ofrendas a través de dinero para los pecados de los muertos entonces para qué murió Jesucristo en la cruz para qué murió Jesucristo en la cruz si se puede perdonar los pecados ya que tú has muerto a través de la ofrenda de tus familiares tú ves cómo es una se contradice uno con el otro eso no sirve cómo posiblemente la iglesia católica pueda decir que es una iglesia que cree en Dios que cree en la palabra cuando están enseñando cosas que van contra la palabra de Dios y el problema con esto es el hombre ese es el problema ese es el problema es la enseñanza de la autoridad del papacy del papa porque ellos dicen que lo que diga el papa tiene la misma autoridad o más allá que la palabra de Dios ahí donde vienen los errores pero ese error vino a través del hombre no de Dios por eso te estaba diciendo de la iglesia católica la iglesia católica no siempre ha aceptado los apócrifos los apócrifos no fueron aceptados oficialmente por la iglesia católica en un concilio universal hasta el año 1546 en el concilio de Trento ahí fue cuando la iglesia católica oficialmente aceptó esos libros como parte del canón como parte de la biblia fue en ese tiempo antes de eso eso no era así y tú sabes por qué porque el papa reaccionando a la reforma protestante él quería hacer una diferencia y incluyó esos libros para que hubiera una diferencia entre la biblia católica y la biblia protestante o sea que esto fue una reacción del hombre esta inclusión de aceptar estos libros fue una una contrarreacción del hombre del papa en ese tiempo no fue algo inspirado por Dios pero fue algo inspirado por el hombre por el orgullo del hombre ese es el problema contra esta revolución este es el problema mi gente y hay millones y millones y millones que están completamente confundidos o completamente agarrados por estas doctrinas de la iglesia católica que son erróneas estas doctrinas en específico son erróneas y hay muchas doctrinas que vienen de sacerdote este y el otro y el papa este y el otro que fueron añadidas por el hombre que no se pueden respaldar con la palabra de Dios y entonces como la tradición de la iglesia católica es que la palabra del papa tiene la misma autoridad o más o que la iglesia tiene la misma autoridad o más que la biblia a través de esa tradición entonces ellos no pueden darle la reversa porque entonces van a estar contradiciendo sus mismas doctrinas y sus mismas creencias entonces pues ellos siguen por ese camino erróneos y por eso es que los encontramos ahora mismito con este revolución con esta confusión con estas falsas doctrinas y tú puedes ver que esto viene en el año 1546 estamos hablando de un milenio y medio después de que se escribieron esos libros apócrifos entonces ¿por qué tanto tiempo por qué después de un milenio y medio es que cuando por fin la iglesia católica acepta esos libros cuando todo el tiempo antes de eso no los aceptaban por culpa del orgullo de un hombre que desafortunadamente estaba en una posición de autoridad adentro de esa religión y hizo un mandato para aceptar libros que no fueron inspirados solo por solo por su ira y su orgullo contra un movimiento de gente que estaban que protestando contra la iglesia católica porque ellos estaban enseñando cosas que no se podía respaldar con la palabra así empezó todo este movimiento mi gente porque la iglesia católica siempre hacía la misa y hasta el sol de hoy yo sé que hay muchas iglesias católicas que todavía enseñan y tienen la palabra en latín no la tienen en el lenguaje donde ellos están ubicados y hay muchos que hasta el sol de hoy todavía es así entonces que es el problema el hombre común no puede leer la biblia porque como no está en el lenguaje de él ellos no pueden ver las cosas pero eso todo cambió cuando vino Martín Luter porque él cuando cuando se sometió a la iglesia católica y empezó a aprender y entonces él sí sabía latín y sabía German lenguaje de Alemania y entonces él sí pudo leer y empezó a hacer una una traducción de latín al lenguaje de los alemanos Alemania y entonces pues el hombre común entonces sí pudo leer la biblia por la primera vez él mismo y leyendo la biblia entonces pudieron ver que aleluya que las cosas que muchas de las doctrinas y las enseñanzas y mandatos de la iglesia católica no podían ser respaldados por la palabra de Dios y ahí empezó el movimiento protestante porque porque estaban protestando contra esas enseñanzas falsas aleluya gloria a Dios la verdad no se puede esconder para siempre por eso es que esos padres de la iglesia de antes por eso es que no me acuerdo cuál fue pero me acuerdo que uno le dijo al papa de ese tiempo le dijo que él a través de su esfuerzo que él se iba a dedicar para que hasta el más pobre campesino pudiera saber más de la biblia que el propio papa y por qué ellos decían eso porque ellos estaban enfocados por la traición de la iglesia porque cuando pudieron leer la biblia por ellos mismos pudieron ver la verdad y pudieron ver que muchas de esas enseñanzas eran para enriquezal o enriquecer me perdonan que no sé la palabra pero básicamente eran doctrinas para que la iglesia se poniera rica como por las espaldas del hombre como porque quien beneficia de que la gente den ofrenda por los pecados de los muertos quien beneficia de la iglesia porque tiene que ser ofrenda de que ofrenda de dinero y también la enseñanza de perdón de los pecados mediante la limosna o sea la iglesia recibiendo recibiendo ofrenda recibiendo ofrenda y la gente esparatándose por unos chavitos y por causa de poner fe en la iglesia católica pudieron ver que la iglesia estaba exploitando a ellos estaba exploitando por eso que empezó toda esa gente protestando y de ahí viene el movimiento protestando y entonces en reacción a todo eso la iglesia católica hizo esta decisión en 1546 de aceptar la apócrifa los libros apócrifos como parte de la palabra pero esos libros no eran aceptados como palabra inspirada hasta ese tiempo y fue solo por una reacción porque la iglesia quería hacer algo para ponerse ponerse como que ellos sabían más allá y de ahí sigue el camino hacia el error por eso mi gente es súper importante escrudiñar la palabra es súper importante escrudiñar la palabra hasta con lo que yo te predico escrudiña la palabra verifica por usted mismo que lo que yo estoy enseñando está en la palabra porque así es la única manera que nosotros vamos a poder profundizarnos en la palabra y también no ser que no ser manipulado por una el evangelista Roberto Lugo dijo algo más o menos así se me olvidó las palabras exactas pero él dijo él estaba diciendo que la diferencia entre el cristiano y el discípulo es compromiso aleluya porque cualquiera se puede puede decir que es cristiano pero no todo el mundo puede decir que es un discípulo de Dios porque porque es el discípulo de Dios que dice que tuviera una disciplina en tu vida para comprometerte con Dios para estudiar la palabra aleluya aleluya santo Dios tú eres grande entonces no diga o no deje que tu vida sea solo alguien que cree en Cristo al que tu vida sea una vida de un discípulo alguien que da compromiso a Dios para vivir de acuerdo a la palabra para escrutinar la palabra y para enseñarle a su familia la palabra a sus vecinos a todo el mundo porque ese es el llamado esa es la gran función santo en su aleluya gracias mi gente como te digo yo no dije nada de eso para ofender esto es un estudio porque nosotros tenemos que abrir nuestros ojos nuestros corazones nuestras mentes porque tenemos que mirar la verdad escrutinar la palabra y protegernos de las cosas falsas porque el tiempo se está acabando Jesucristo regresa pronto él viene pronto para su iglesia y tenemos que estar preparados para la venida de Dios santo Jesús gracias Señor por esta palabra por este estudio por esta oportunidad por este día Señor yo te pido que tú toques los corazones y las mentes a través del Espíritu Santo de todos los católicos que estén viendo este video que ellos no dejen que sientan esas emociones de ofensa pero que ellos puedan oír lo que estoy diciendo y ellos mismos hacer búsqueda y busquen y estrudiñen tu palabra para ellos para que ellos vean Señor que lo que yo les estoy diciendo es verdad para que ellos corran de esa falsa religión y vengan corriendo adonde ti a tus pies Señor a ti solo a Jesucristo a Dios el único que merece nuestra adoración el único que merece nuestra alabanza Señor aleluya y a Jesús que es el único mediador entre el hombre y Dios así es dicho en tus escrituras que esa verdad le pueda llegar a sus corazones y que ellos dejen Señor la idolatría y vengan adonde ti gracias Señor yo te pido estas cosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén amén y amén gracias Señor Dios te bendiga mi gente Dios me los guarde y nos vemos la semana que viene como las aguas del río van directo a la mar como las aguas del río van directo a la mar así llegó la gloria de Dios a mi corazón así llegó la gloria de Dios a mi corazón y ahora sí hay ahora sí hay ahora sí el poder de la presencia de Dios hay ahora sí el poder de la presencia Gracias.